He visto pelear unas cuantas veces y tiene un estilo de boxeador, es muy buen boxeador, pero no tiene con qué ganarme. No, no le doy. Hago como que no lo escucho. No, no, no. No me importa. Yo quiero que llegue el día de la pelea y ahí demostrar quién es quién. Yo fui a saludarlo y me empujó y lo empujé y nada más. Y tuvimos un encuentro, un encuentronazo. Pero no, lo vi chiquito. Pensé que era más grande. En la pegada, él no tiene tanta pegada y yo sé que le voy a aguantar los golpes y él no. Yo veo que sí, que le voy a tirar con todo y donde le pegue le va a doler. Y bueno, la voy a terminar por nocar, pero sé que la voy a ganar.